... Sacha Yegulef es un estudiante que refleja el pensamiento y la actitud de un grupo. Jóvenes idealistas, compenetrados con el pueblo, protestando contra la situación humillada y deprimida del Mují, que comienza a luchar para que los Mují protesten. Los Mují, embrutecidos por el bosca, no reaccionan, y más bien entregan a Sacha Yegulef, y a Sacha Yegulef los fusilan. Así nos sentíamos nosotros, unos jóvenes dispuestos al sacrificio, a morir por la patria, por la madre, por la novia. Mientras tanto, en la calle, los estudiantes, en un gesto sin precedente, exigen la libertad de sus compañeros, y ante la negativa del régimen, más de 200 de ellos se entregan a la policía en solidaridad con los prisioneros. A los cuatro que estamos al cuño se agregan 150, 200 más, y nos pasan todos al castillo de Puerto Cabello. Entonces se presenta un fenómeno sumamente interesante. Especialmente para mí, me produjo un impacto definitivo. Es que el pueblo, especialmente en Caracas y en La Guaira, insurge, se echa a la calle, sin líderes, sin organizaciones, sin partido político, sin sindicato. Hay una especie de insurgencia espontánea que obliga a Gómez a libertar. Entonces descubrimos que ese pueblo que nosotros ignoraban, no que despreciamos, sino que ignoraban, tenía una fuerza latente, extraordinaria, y que se manifestó en una forma valiente y heroica. Esa actitud del pueblo significó para nosotros la ruptura de una concepción completamente libresca de nuestro papel. Entonces decimos, no, lo que tenemos que hacer es despertar esta fuerza, organizarla, canalizarla, educarla. Al calor de la semana del estudiante, se produce un movimiento militar contra la dictadura, y una nutrida representación estudiantil se une al asalto al cuartel San Carlos el 7 de abril de 1928, esta vez para derrocar a Juan Vicente Gómez e instaurar la libertad. En San Carlos estamos peleando más o menos las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana. Por primera vez usaba un Mauser. Unos fusiles quedaron unos curatazos tremendos. Al recasar el asalto al cuartel, Grómulo logra evitar la detención y sale al exterior. Me fui, vestido de peón, vestido muy pobremente, con mi padre en el tren hasta Puerto Cabello. Mi padre me dio 6 morocotes, es decir, que eran 120 dólares. Entonces llegué a Curazado, y entonces allá me ubiqué, entonces comencé a trabajar como ayudante de contabilidad. Yo que tenía un santo error a los números, porque mi vocación había sido humanística. Entonces después de ese trabajo, iba yo al nido de las águidas, como lo utilizó Miguel Otero. Me daba mi baño, jalando el agua de un pozo, me ponía un pantalón de pijama, y me iba debajo de una lámpara de kerosene, a leer en inglés, que no sabía una palabra, leer libros sobre Petrosa. Comencé leyendo We Fight For All The Lower Disney, con mi diccionario Apleton. Entonces decía, we, nosotros, fight, peleamos, foro, oro, oil, petróleo. Aseguró el libro con el leí, a leer en inglés. Así se inicia su obsesión por los temas petroleros, económicos y políticos, que profundiza durante su primer exilio por Centroamérica y el Caribe. Las teorías socialistas y las tesis marxistas-leninistas pasan a formar parte de su estudio. Nosotros, cuando salimos de Venezuela, el año de 1928, éramos unos analfabetos políticos. Empezamos a ver que en el mundo existen partidos políticos, existen sindicatos, que en debate público se realiza no entre individuos, sino entre compactación de individuos, política y sindicalmente organizada. Ese es el origen de nuestra propensión a formar partidos políticos. En consecuencia, en 1931, junto a los compañeros exiliados en la ciudad de Barranquilla, Colombia, funda ARDI, Agrupación Revolucionaria de Izquierda, y redacta el famoso Plan de Barranquilla, que expresa de manera básica lo que será su pensamiento político a lo largo de 50 años. Y ha sido el Plan de Barranquilla en que nosotros ya echamos las bases ideológicas de acción democrática. El Plan de Barranquilla ataca de raíz el caudillismo y el dominio del latifundio. Plantea un cuerpo doctrinario que cubre todos los sectores sociales, ofreciendo protección y mejoramiento al proletariado urbano, y tierra al campesino acosado por los terratenientes. Denuncia la vinculación de las oligarquías criollas con el capital extranjero y la explotación ejercida por las compañías petroleras. Es un texto de fácil captación para el pueblo venezolano, sometido al miedo de innumerables años de dictadura y sin ninguna idea concreta de cambio social. Al mismo tiempo comienzan a surgir las diferencias con los comunistas venezolanos, ya que éstos critican el contenido del plan y tratan sin éxito de ridiculizar a su autor. De Barranquilla a Betancur regresa a Costa Rica, país de régimen democrático donde pasa sus años de exilio. Vive la democracia costarricense con entusiasmo y se vincula al heterodoxo Partido Comunista de Costa Rica. Su formación política e intelectual se intensifica. Carmen Valverde es una militante costarricense que conoce a Betancur en el fragor del debate político. Entre ellos existen coincidencias y de... Se unen en matrimonio y Carmen, con amor y comprensión, apoya la azarosa vida de Rómulo sin descuidar su labor pedagógica. De esta unión nace Virginia. En diciembre de 1935, en Venezuela muere Juan Vicente Gómez. Una historia detenida suelta sus amarras. En enero de 1936, superando una serie de intrigas palaciegas, López Contreras es ratificado por el Congreso domicista como el presidente de Venezuela. Rómulo regresa al país e inmediatamente con los miembros de ARDI funda ORVE, organización venezolana. En ORVE, Betancur pone en práctica sus experiencias políticas vividas en el exterior y participa activamente en el agitado proceso sociopolítico que vive el país. Finalmente, el gobierno disuelve los partidos de oposición y estos inmediatamente se unen y forman el Partido Democrático Nacional PDN. El gobierno le niega la legalización. En él, están unidos de nuevo Jóvito Villalba como secretario general y Rómulo Betancur como secretario de organización. El ilegal Partido Democrático Nacional intensifica las luchas políticas gremiales y sindicales y al mismo tiempo hace presiones para liberalizar y democratizar el ejercicio del poder. Hasta que con el aplastamiento de la huelga petrolera inicial en diciembre de 1936, el gobierno detiene a los principales dirigentes acusándolos de comunistas y los envía al exilio. Rómulo logra evitar la detención y se sumerge en la clandestinidad. En estos años, perseguido por la policía, Rómulo siente más el peso de la clandestinidad por el forzado distanciamiento de su esposa e hija. A partir de 1937, Rómulo se dedica por entero a aglutinar alrededor del clandestino PDN a sectores de la clase media, obrera y campesina y a grupos estudiantiles, profesionales e intelectuales. Escribe más de 600 artículos de economía y finanzas en el diario Ahora de Juan de Guruseaga. Escritos que conforman su proyecto político ya esbozado en el plan de Barranquilla y que son leídos por sus adeptos como por el gobierno que lo busca por todas partes. En este periodo culmina el deslinde definitivo con los comunistas. Acostumbrados a la importación directa de fórmulas y dogmas, deciden abandonar el Partido Democrático Nacional. Por su parte el PDN emite un manifiesto redactado por Betancur donde se declara un partido revolucionario, democrático, antiimperialista y policlasista. En octubre de 1939 Rómulo es detenido y deportado a Chile, país democrático donde gobierna el Frente Popular. Betancur se vincula estrechamente con el Partido Socialista. ¡Chica! En el ámbito internacional Rómulo plantea desde el principio una postura radical frente al nazismo y expresa su simpatía por las democracias que luchan contra el más peligroso y agresivo de los imperialismos, el imperialismo hitleriano. En 1941 Rómulo regresa a Venezuela en ese mismo año muere su padre Don Luis. En Miraflores el presidente López Contreras designa al general Isaías Medina Angarita como su candidato a la presidencia. Por su parte la oposición lanza la candidatura simbólica de Rómulo Gallegos. No hubo sorpresa en los resultados. Señor presidente, el resultado de la elección ha sido el día. General Isaías Medina 120 votos. Don Rómulo Gallegos 113 votos. Pero en estos acontecimientos hay un gran ausente. 117 votos. Doctor Escalante 2 votos. Total 127 votos.